Música Bueno, hoy vamos a hacer un Durum casero Los ingredientes que vamos a usar son Pollo, si quieres puedes usar tendera Tomate, cebolla, queso feta, sal, lechuga, aceite, tortitas para Durum Jengibre, cilantro, pimentón, pimienta, canela y cardamón Lo primero que hemos hecho ha sido Echar en un plato el aceite de oliva Y las especias que van a hacer que el pollo tenga sabor Hemos cogido un poco de cardamomo y lo hemos machacado también También le vamos a echar un poquito de canela Un poco de comino Pimienta Y jengibre Y lo vamos a mover todo hasta tener una mezcla homogénea Una vez que hemos conseguido la mezcla homogénea Hemos limpiado y hemos cortado la pechuga de pollo Como en medallones Le echamos en el plato Y la metemos en el frigo durante un par de horas Para que macera y coja sabor Lo pringamos todo bastante bien Y procedemos a eso A meterlo en la nevera dos o tres horitas Según veamos Mientras más tiempo esté, pues más sabor tendrá el pollo Una vez que han pasado unas dos horas en la nevera Hemos puesto horno a precalentar Y vamos a poner el pollo en el horno durante unos 20-25 minutos Una vez que el pollo ya se ha hecho en el horno Y han pasado unos 20-25 minutos Vamos a proceder a cortar el pollo lo más finamente posible También se puede hacer un queba a tirita Pero bueno, para que parezca más original Hacemos esto Lo cortamos Cogemos un cuchillo que esté bastante afilado Y cortamos el pollo en lámina Lo más fina posible Haremos así Con toda la pechuga de pollo Una vez que hemos cortado todo el pollo en finas láminas Le hemos vuelto a echar en el mismo recipiente Que tenía todo el aceite con las especies Ahora ya no hace falta meterlo Simplemente vamos a dejar que esté ahí 5-10 minutos Para que coja el último golpe de sabor Y entramos preparando nuestro durum Una vez que la carne ha reposado en el jugo Durante 5-10 minutos Vamos a proceder a hacer el durum en sí Lo primero que vamos a echar es una salsa yogurt Que aparecerá en el enlace para que veáis cómo se hace Es muy fácil, le da un sabor muy bueno Le vamos a echar un poco de cebolla También vamos a echar un poquito de queso feta Este tipo de queso es fundamental para esta comida Es un queso así ensaladito y que está bastante bueno Lo podéis encontrar en cualquier centro comercial No hay ningún problema Por otro lado Un poco de lechuga Y tomate picado Todo muy chiquitito para que a la hora de morder No te encuentres en un trozo más grande de la cuenta Por otro lado Para terminar El pollo Le echamos bastante cantidad Y una vez que esté todo dentro de la tortita Vamos a enrollarlo Para meterlo en el horno otra vez Para que termine de hacerse Enrollamos todo bastante bien Y una vez que esté enrollado Se envuelve en el papel de aluminio Y como hemos dicho Lo metemos otra vez en el horno Durante unos 10 minutos Prácticamente Bueno, después de haber pasado unos 10 minutos El durón en el horno Este es el aspecto que hemos conseguido Como veis Nada que envidiar A los que nos ponen en En los sitios turcos Pues nada Espero que os guste Y que os aproveche ¡Gracias!